¿Jugar ante este universitario? Sí, sí, un partido difícil. Sabíamos que iba a ser así, el equipo que estaba segundo. Pero nos quedamos tranquilos, ¿no? Porque son tres puntos que nos metían arriba y... Y nada, esto nos deja para la semana de trabajar tranquilos. Ahora se viene una seguida de partidos en esta liguilla. Miércoles, sábado, miércoles, domingo. Que esto va a complicar y va a ser muy difícil también. El tema físico y el tema de tarjetas, lesiones. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Para la seguida de partidos, de hecho, que va a complicar. Pero nosotros tenemos que trabajar el doble, el triple. Para estar físicamente, mentalmente bien. Y creo que con mucho esfuerzo vamos a lograr el objetivo. Que el primer paso es el campeonato. Bien, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Universitario los complicó un poco. Salió a proponer más dentro del terreno de juego. Sí, se debía que ellos iban a buscar resultados. Pero nosotros estábamos, gracias a... Hemos estado bien parados en la defensa. Y eso es importante, mantener siempre el cero en el arco. Y siempre las ocasiones vamos a tenerlas. Ahora hay que seguir trabajando, como bien lo indicabas, para poder conseguir el título. Y de ahí seguir avanzando en este sueño de poder lograr el título a nivel nacional. Sí, sí, sí. Vamos a tener que trabajar bastante. Tenemos que trabajar el doble. Para... Para conseguir el objetivo, como tú lo dices, el primer paso que es el campeonato de la liga. Y de ahí seguir peldaño a peldaño, ¿no? Los hinchas subartinos tienen que seguir viniendo a apoyarlos. Sí, sí, sí. Es importante que nos sigan apoyando. Es muy importante. Y seguir que... Sí. Que no perden la fe. Porque este equipo va a dar mucho que hablar.